Esta es la historia de un pequeño productor de maní. Él se levanta y tiene un biodigestor. Durante una semana, si acopia todo el biol que produce, estará teniendo unos mil litros que nos puede traer en su triciclo o en su motocarro, en una camioneta. Nosotros nos quedamos con esos mil litros de biol y los transformamos en compostas, en vermicomposta y en otros insumos. Ese productor se puede ir a su casa con un grupo de fertilizantes de alta calidad y nosotros estamos ayudándolos a lidiar con ese exceso de nutrientes para distribuirlo de forma eficiente alrededor de la comunidad. Hay muchos productores en la península de Yucatán que ya se acostumbraron a los agroquímicos porque no tienen ninguna otra alternativa. Nuestra idea es que teniendo ya una masa crítica de productores de biol, nosotros podemos usar ese biol y ayudar a medianos y pequeños productores a cambiarse a la agricultura orgánica usando insumos orgánicos y no dependiendo de grandes empresas transnacionales que dependen también de fuentes no renovables de fertilizantes. Llevamos las pruebas aquí en el terreno y vimos que los resultados son extraordinarios. Plantas que se riegan con el biol están más verdosos y más frondosos. Las plantas que no se le echan el biol están como agachaditas, como que tristes. La gente no se le ha siquiera deه. Llegamos. Llegamos en el mes de abril de 2017 y empezamos a construir las cosas más importantes para tener un centro de acopio de biol y de reciclaje de nutrientes. El Instituto Internacional de Recursos Renovables justamente está buscando entender cómo podemos diseñar soluciones a la transición energética. De poquito en poquito hace mucho. ¿Qué es el centro de biol? Probablemente este centro sea uno de los pocos en el mundo que están buscando aprovechar y potenciar la producción de biol de manera que los pequeños productores se vuelvan una red descentralizada de productores de nutrientes que después se concentran y se usan para una producción más eficiente a mediana escala. El centro de acopio está basado en una red de 400 productores de biol que tenemos en la península de Yucatán que nos estarán vendiendo e intercambiando biol por otros productos agrícolas. Y este biol se acopia, se procesa y se convierte en fertilizantes de alta calidad para productores medianos y también para los pequeños productores que además pueden venir a capacitarse, aprender y formar sus propios centros de acopio en un futuro cercano. La visión de este centro es ser uno de muchísimos centros alrededor del mundo que puede propiciar que las cadenas alimentarias surjan y terminen en el mismo lugar donde se consumen. Es un campesino, pues sí hay modo para defenderse su vida. Como es, tengo el biol, no hay que necesitar comprar y todo. ¡Suscríbete al canal!